La empresa había procedido a despedir 37 compañeros más, que fueron los compañeros que estuvieron anoche haciéndole el aguante a los 22 compañeros suspendidos. De hecho, el Ministerio de Trabajo ha aplicado la conciliación obligatoria con la obligación de la empresa y de los trabajadores de acatarla. El sindicato y la Comisión Interna ha acatado la conciliación obligatoria y también la ha acatado la empresa. O sea, que a partir de las 4 de la tarde, todos los compañeros suspendidos y todos aquellos que no los han dejado entrar en este momento al diario, retoman sus tareas normales y habituales. El origen de este conflicto es fundamentalmente porque la empresa no se adviene a discutir seriamente una recomposición salarial con los trabajadores gráficos. Inclusive involucrando a la Cámara Gráfica, porque la Cámara Gráfica, EDBA, está integrada por Clarín, Nación y otros diarios. Pero fundamentalmente los que manejan la estructura política de la Cámara es Clarín y Nación han hecho una propuesta irrisoria que no tiene sentido, ha sido rechazada por los trabajadores y por lo tanto los compañeros en derecho y en uso de las libertades sindicales han hecho asambleas informativas y por lo tanto esas asambleas le han molestado y han acusado a los compañeros de sabotaje. En este país estamos peleando por los trabajos del negro, por los trabajadores del negro, que estamos cada vez más todos involucrados en esa pelea y este diario que se jacta de ser el más democrático, se jacta de ser uno de los mejores diarios de Sudamérica, está ofreciéndole a los trabajadores salario del negro.